Hola a todos, como están? Bienvenidos una vez a mi canal. Rapidito les quería traer dos fragancias que se me olvidó incluir en el otro video de las cuatro fragancias nuevas que acabo de agarrar. I am so sorry. Perdóneme, perdóneme, por favor, me pongo de rodillas para que me perdone. Son dos fragancias y lo que pasó que no las mire porque como están chiquitas, cuando las compré las puse en mi cartera y se me olvidaron. Y ya no las pude incluir en el otro video que acabo de hacer acerca de cuatro fragancias que compré y que voy a estar probando. Así que estas dos también se añaden a mi colección de fragancias. Esta es Gucci Flora y se llama Gorgeous Gardenia. Esta fragancia es, como le digo, nueva. Vamos a ver cómo huele. Huele bien, huele bien. Yo tengo el original de Gucci Flora. Me encanta, me encanta ese y compré el una onza. Ya se me está acabando y voy a comprar la más grande porque sí me gustó muchísimo. Me gustó ese, me encanta mi colección. Así que este va a estar. Este huele rico también. Tiene gardenia, se siente bastante. Un poquito dulcito. No sé si frutal floral. Esta salió, no sé si hace un mes o hasta... Es reciente esta. Así que lo voy a estar probando y después le voy a decir cómo me ha ido con esta fragancia. Ay, huele bien rico. Saben que yo tengo un café aquí para que se me quite el olor que tengo y... También, otra fragancia que agarré fue de la marca Skylar. Y esta se llama Fall Cashmere. Esta también acaba de salir y la agarré porque, ¿sabe qué? Dice que tiene almendras rostizadas, tiene canela y tiene jengibre. Así de que dije yo, voy a agarrar esta fragancia porque me llama la atención las almendras. Últimamente me han estado gustando mucho las fragancias que tienen almendra, leche de almendra en las fragancias. No sé, se me hacen más cremositas. No sé por qué me gustan. No sé, no les sabría decir por qué. ¿Ok? Así que... Uy, esta está fuertecita. Esta está fuertecita por el jengibre, me imagino yo, que le da ese quick de fuerza. Así que esta tiene almendra, tiene canela y tiene jengibre. Sí, sí le siento la almendra. Le siento la almendra y sí, no sé cómo va a ser esto. Estoy muy, estoy con expectativa. Oh, sí, me gusta cómo huele. Huele como a lechita de almendra. Así que vamos a estar viendo, voy a estar usando estas fragancias. Después le voy a estar diciendo a usted cómo me fue con ella. Espero que le guste mi video. Perdóneme que tuve que hacerlo rápido porque quería incluirlo en nosotros, pero ya no pude. Ya realmente ya terminé ese video. Ya se hizo, ya lo edité y todo. Ya está listo para, para, para que salga. Así que, para disculpar, tuve que añadir estas dos. Muchísimas gracias por su atención. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye, bye.